El Miraflor Suites está situado en el centro de playa del inglés. Cuenta con piscinas de agua dulce y ofrece un servicio gratuito de traslado a la playa. Todos los bungalows y estudios del Miraflor Suites disponen de terraza amueblada, televisión vía satélite y zona de cocina con nevera, microondas y cafetera. También se incluye un cuna gratuita. Este complejo cuenta con conexión Wi-Fi. En el Apart Hotel Rondo, situado frente al Miraflor, se ofrecen comidas de tipo buffet, espectáculos en directo y recepción abierta las 24 horas. El Miraflor se encuentra a solo 600 metros del centro comercial y de Ocio Casba y a 5 minutos a pie del centro comercial Jumbo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com